Ahora ya está grabando Bueno, ya es suficiente para dar un ejemplo Como vemos la señal Voy a bajar la guitarra La señal no es muy grande Y debemos subir un poco la ganancia Cuando hagamos... Bueno, vamos a poner aquí el play Y ahora miraremos si aquí abajo Nos marcará si nos estamos pasando de ganancia Vale Como podemos ver Aquí abajo nos indica Es un nivel de pico Vale, lo pone aquí Y nos indica si nos estamos pasando en la ganancia En este caso no llegamos a llegar al pico Como vemos la señal no es muy grande La señal debería ser más grande Porque aunque sea suficiente y se escuche Cuando vayamos a mezclar Necesitaremos una señal más grande Porque deberemos poder tener la opción De darle más potencia o menos según la mezcla Entonces si grabamos con una señal pequeña Luego tendremos problemas Entonces lo ideal es que la señal no llegue a los picos Pero se acerque Vale Entonces vamos a hacer otra prueba Esta la borramos Suprimir Y subiremos la ganancia un poco La ganancia desde la tarjeta Vamos a darle a grabar otra vez Si el ratón me deja No me deja Vale 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 Ahora Vamos a subir la ganancia un poco Y bajaremos el volumen ¿Veis como ahora ya la ganancia es mejor? Vale Ahora tenemos la ganancia ya Voy a apretar el stop Vale Como comentaba Hemos subido la señal Y con este tamaño Es bastante aceptable Vamos a ver como se escucha Y si nos marca aquí abajo El pico Vale No llega a pasar Se podría subir un poco más Vamos a hacer una prueba Y subir un poco más la señal Le daremos un poco más de ganancia Vale Vamos a grabar Aquí Vale Paramos Vamos a bajar un poco el volumen Bajamos la guitarra Vale Aquí como se puede ver Ya tenemos una señal Bastante Bastante Grande Vamos a mirar Si en esta zona de aquí Nos llega Al pico ¿Veis? Por aquí Ya se acerca Bueno Se acerca Pero Todavía no ha pasado el pico Yo Para mí Sería una Una señal aceptable Pero Para que se vea la diferencia Entre una ganancia ya pasada de vueltas Y una que Ya es bastante aceptable Vamos a hacer otra prueba Vale Entonces Vale Avanzaremos un poco la pista Para que se pueda ver Vale Vale La grabaremos a partir de aquí Vale Subiremos aquí Subimos la ganancia Ponemos la guitarra Y le damos a grabar Vale Hasta aquí Bajo un poquito la ganancia Bajo el volumen Bajo la guitarra Bueno Aquí ya veis que ya se va Se va fuera de su sitio Vamos a comprobar Veis aquí El pico Está al límite 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 Bueno Parece que no distorsiona Pero el pico está muy al límite Entonces Vamos a ver Bien Pues habiendo grabado Esta última toma Ya vemos que se pasa un poquito De tamaño Y entonces no tiene sentido Ir aumentando la ganancia Con lo cual Lo dejaremos Sobre este tamaño Vale Este tamaño es correcto Vale Porque siempre podemos atenuar Pero si le damos de más Se nos irá Ya veis que aquí Ya me ha marcado en rojo Los picos Aquí se ha pasado Pero tres pueblos Vale Entonces Lo bajaremos Y ya está A ver Ahí Ahora Lo tenía subido Vale Bueno Pues esto es Básicamente Para grabar Una pista Y en mono Yo prefiero grabar En mono Porque Siempre la podemos Pasar a estéreo Vale ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Bueno Cosas básicas Cosas休gas No No Si No No Si No .